Buenas noches, gracias por la espera, recién nos hemos reunido las dos listas de Junto por el Cambio. Antes que nada queremos, en nombre de los presentes, felicitar a todos los salmiceños que hoy fueron a votar, ejerciendo su derecho soberano al sufragio, felicitar también a todos los que contribuyeron, salmiceños que contribuyeron para que esta elección se pueda llevar adelante en paz, en libertad, tanto la Fuerza de Seguridad, los presidentes de Mesa, la gente de Correo. Quiero agradecer a todos los fiscales del espacio político por el gran trabajo que realizaron el día de hoy. Felicitaciones. Un gran trabajo. Un gran trabajo desde muy temprano, toda una jornada, si bien fue más sencillo el escrutinio respecto de la elección del 11 de junio, pero bueno, había que estar, así que agradecer y felicitar a todos los que trabajaron. Básicamente yo voy a informar los datos de San Luis, después les cedo la palabra a los candidatos de Junto por el Cambio. Habiéndose escrutado hasta el momento, son datos provisorios, partidarios de nuestro espacio. El 84,97% de los electores, diríamos el 85% de los electores, con el 83% de las mesas escrutadas, o sea, más del 80% escrutado. En la categoría Presidente y Vice, en San Luis, la Fuerza, la Libertad Avanza obtuvo el 49,7%, está obteniendo el 49,7% de los sufragios. Juntos por el Cambio, el 24,5%, Unión por la Patria, el 18%, Hacemos por Nuestra Patria, barra PUL, 3%, el Frente de Izquierda y Trabajo Unido, 1,5%, Libres del Sur, 1%. Acá se remarca que la fuerza más votada por los albiseños es la Fuerza de la Libertad Avanza, con el 49,7%, con el 85% de los electores escrutados, lo cual, bueno, como fuerza política, como en mi caso, como gobernador electo, la felicitación al candidato más votado por los albiseños, en un 49,7%, y sus candidatos, por supuesto, también a legisladores por San Luis. Es una realidad social, un voto que hay que leerlo, interpretarlo, comprenderlo, y refleja la voluntad popular de los albiseños. Y también, como el otro extremo, hay que remarcar que el gobierno quinerista nacional y provincial no superó el 18% de los votos. Para que también, para que también escuchen, para que también escuchen, tanto la Nación como las autoridades provinciales, la voluntad popular. Es una contundente ratificación de lo que ya pasó el 11 de junio en la provincia de San Luis. En la categoría... Perdón. Dentro de la categoría Presidente y Vice, y ya dentro de las PASO de Juntos por el Cambio, hay, con un 85% de las mesas escrutadas, queda un 15% de mesas escrutadas, la lista que lidera Patricia Bullrich tiene el 50,1% de los votos, y la lista que lidera Rodríguez Larreta el 49,9%. Hay una diferencia hasta el momento de 150 votos a favor de Patricia Bullrich, faltan un 15% de escrutada. O sea, muy, muy pareja la elección. En las categorías de Senador Nacional y Diputado Nacional, bueno, ahí hay una diferencia un poco más marcada por la lista de Rodríguez Larreta. En cuanto a Senador Nacional, Gabriela González Riolo y Federico Tromboto, en 54... 44,8% y la fuerza de cambio que está en el doctor Contelucero, 45,2%. Felicitaciones a ambos. Y en la categoría de Diputado Nacional, la lista del cambio de nuestras vidas, alineada con la lista de Rodríguez Larreta, un 56,3%. Está Alejandro Cacazzi y Valeria Lange presentes. Y la fuerza del cambio, la lista alineada con Patricia Bullrich, un 43,7%, que también están presentes. ¿No es cierto? Sí. Felicitaciones a ambas listas. O sea, que ha sido ha sido bien cruzadita la elección, creo que hay mucha tela para analizar y para, este, bueno, evaluar, analizar y fundamentalmente creo lo que significa, perdón, impedir. ¿Quién? Perdón. Ah, ¿el Parlasur? ¿Está acá? ¿Pardasur? ¿Regional? ¿La lista del cambio de nuestra vida? ¿Qué cabeza Juan Manuel Rigón? ¿Juan Manuel Rigón? ¿Cuánto es el porcentaje? Obtuvo el 56,6%. ¿56,6%? El cambio y la fuerza del cambio 43, 43%. Todo esto con el 85% de las mesas escrutadas. Bueno, quedan, esta es una elección paso en donde este no sé, no hay ningún electo sino son los que siguen, ¿no? Por lo que uno ve en la tele a nivel nacional dentro de Junto por el Cambio continúa la carrera con la candidatura de presidenta Patricia Bullrich, por supuesto Milley, Massa, pero claramente en San Luis el quinerismo provincial y la lista que apadrina el gobernador Alberto Rodríguez no superó el 18% de los votos. Es un dato importante tanto para quien ganó la libertad avanza 49,9% como para el quinerismo local que no superó el 18% de los votos. Creo que son dos cosas a reflexionar, a analizar todo lo que tenemos que analizar el resultado de la voluntad popular. todos somos respetuosos de la voluntad popular y la democracia. Yo creo que hoy fue una jornada donde se votó en libertad, se votó sin presiones, sin movilizaciones ajenas a lo que es ir a votar en paz. Entonces, creo que fue un reflejo democrático de la realidad sanluiseña. Así que, bueno, quedan dos meses para trabajar. Junto por el cambio está unido. Hoy están las dos listas aquí, presentes. Les voy a ceder la palabra a los candidatos de ambas listas para que transmitan su reflexión y después, por supuesto, estamos a disposición para cualquier consulta, cualquier inquietud que tengan. Gracias.